¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos con 90 santuarios hechos, dos orbecitos disponibles y nos hemos venido al santuario Kyokwom, que está dentro de una cuevecita, que hemos entrado desde aquí, desde la meseta de los albores, al final cuesta bastante. La verdad es que este santuario me lo encontré joder, se me mueve el mando solo. Me lo encontré de casualidad yendo con el caballo hasta aquí ¿vale? Donde he dejado al caballo blanco que os dije hace un par de vídeos que se necesita para activar un santuario y me vi al runipejo, entré aquí y llegué hasta el santuario. La verdad supongo, quiero suponer que como fue complicado llegar hasta aquí, realmente porque hay que acceder bastante en la cueva, ya conseguí el fantasma y todo, el emblema fantasma y todo esto. Como fue complicado, yo supongo que será un santuario un tanto fácil, pero no lo sé. ¿Vale? Los círculos dan la pista. Los círculos dan la pista. Los círculos dan la pista. Vale, entiendo que tengo que llevar las pelotas. Uno para aquí. Círculos del techo. Este es uno. Vale, hay que hacer con los del techo, no con los que nosotros queramos. Por eso dan la pista. Este no tenía. Es este otro que está aquí abajo. Vale. Este se mete ahí solo. Vale. ¿De este lado? ¿Cuáles son? Uno ahí arriba a la derecha. Entiendo que es este. ¿Y el otro? Uno de aquí de en medio, pero no sé cuál. Vamos a probar en este. Lo soltamos. Parece que es este. ¿Verdad? Sí. Bastante sencillito. No la he liado. Espera. Espera. Ya está. ¿Y este qué? Hay uno aquí arriba, pero... Aquí. Vale. Hay que quitar esto. Buah, pues... De casualidad, ¿eh? Que se ilumina solo. De casualidad que se ilumina solo el suelo. Bueno. Elixir. Bonito. Ya he gastado uno. De estos, pero bueno. Bueno, no de este en concreto, sino de los de escalada, para que no resbalarse. Pero... Pero... Son cosas que pasan. Lo usé y no me sirvió de mucho, la verdad. Vale. Orbecito luminoso. Conseguido. Vale. Vamos a salir de esta cuevecita. Y... ¿Qué os parece? ¿Qué os parece de santuario? Podemos venir a este. Pero vamos a ir... A este, por ejemplo. Vamos a teletransportarnos aquí al norte. Y en el siguiente vídeo, igual voy al del bosque Colog. Que en el bosque Colog hay tres más. Pero bueno, no los he todavía localizado. Porque ya sabéis que en el bosque Colog hay que ir por cierta ruta. Hay que hacer ciertas cosas antes de... Eh... Poder... Poder básicamente... Eh... Moverse alegremente. Nunca te puedes mover alegremente. Siempre te lleva para atrás y demás. Si lo haces como ellos no quieren. Vale. ¿Santuario derecha o izquierda? Shikukushi. Vale. Este hay que darle... Que vaya hacia atrás en el tiempo. Y ya estamos a puntito de caerse. ¿Por qué te me mueves solo, tío? Vale. Ya se abre. Vamos a ponernos aquí. Hola. ¿Te encestas o qué? Me gusta jugar al baloncesto. A esto que... Que está tardando una millonada, tío. De tiempo. Venga. Ya termina. Se me abre esto. A ver. Cofrecito por aquí. Cofrecito por acá. Tengo que... Mover esto. Es que se me mueve al mismo tiempo. Pues qué rollo de... De mando, tío. Vale. Hola. Tío. Ahí. ¿Le ha liado? Le ha liado. Se mueve al revés. Bueno. Me voy a suicidar. Tengo aquí el cofrecito. Pues de... Pura chiripa. No os voy a negar. Que de pura chiripa... He conseguido esto. Tengo que moverlo... Hacia el otro lado. La buena mar. No, no. Claro. Tengo que moverlo... Hacia aquí. A ver. Ahí. Ahora. Ahora. Vale. Conseguidito. Quitamos ya el efecto. Y conseguimos el santuario. El segundo santuario del vídeo. Bastante easy. Pero yo aún así... Tuve... Chiripa, eh. Tuve chiripita. Orbecito luminoso que conseguimos. Ya tenemos cuatro con nosotros. Podré conseguir otro corazoncito. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.